Yo subí medio mojadoso aquí, pero así no me acosté con la ropa puesta, mojadoso, con la ropa mojada. Y se me secó acostado. Vamos a quitarle este también, ¿no? Ay, no, no vamos a quitarle ese. Ay, no, ay, no. ¿Y usted? ¡Ey, ya me conoció! ¿El nombre es suyo? Zuleika. ¿Cómo? Zuleika. ¿Gineika? Zuleika. ¿Gineika? Zuleika. ¿Y ya usted rechazó la riqueza de la botija que le dieron? Todo eso lo rechacé. Vengo a suplicar que yo la pena que estoy pasando. Vengo a suplicar que yo la pena que estoy pasando. ¡Venga! El chameazo trajo a mi cuatrocientos nacionales. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. bienvenidos a la vida del campo yo soy Francis Díaz me acompaña mi esposa Zuleka hoy vamos, estamos en Manabá vamos para allá, miren yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen el camino vamos a saber de nuestro amigo Lolo a ver como está, así que acompáñenos en el video, acompáñenos en el video de hoy por favor estamos en la mata de candongo aquí parece que todavía está en verde ese está bien bajito señores, ya nosotros lo hemos dicho mucho aquí en la vida del campo de Jerez pero siempre está entrando personas nuevas al canal aclaramos que esto aquí se le llama candongo esto no es el anón el anón es parecido pero miren las protuberancias de del candongo son bien pronunciadas como diríamos aquí de una forma campesina tienen mucha tutuma el anón la tiene solamente como si fueran dibujadas es casi liso esto es también familia de la guanábana vimos a un joven por ahí que trabaja para acá y le preguntamos por Lolo nos dijo que no lo ha visto parece que no ha bajado ni siquiera a comer seguimos seguimos se cayó un ramo de pino porque ayer hizo ayer hizo una brisa ayer hizo una brisa tremenda y una lluvia hasta en Jarabacoa y hoy pensamos que lo más probable se repita bueno tiene un par de días lloviendo ya a veces no llega a Jarabacoa siempre son lluvias que salen de aquí de Manabajo de la parte de montaña alta hoy puede ser que llueva también cerrados la perrita no nos ha oído no nos ha oído hablando de la perrita hola riqueza hola 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 uy qué lindo bueno para los que nunca han visto para los que no conocen a los los que están viendo este video por primera vez aquí vive Lolo a 15 o 20 minutos caminando solito solito para acá aquí no hay no hay vecinos y él siempre ha preferido vivir así alejado de todo él vivía en una casita vieja cayéndose y los entre una fundación y también con la ayuda de de muchos de los amigos suscriptores le hicieron su casita le hicieron su casita melanoma que no haya j rasca como estas quien es el quien es el no me conejo es que no veo esto estoy chego no veo. Lo voy a dejar un ratico, no le voy a decir, porque ahorita usted me va a conocer, ahorita. Ah, pues dígame. No, usted ahorita me va a conocer, seguro que cuando la mente le vaya. Hola. De aquí ahorita. Ah, entonces ustedes son de para afuera. ¿De para afuera? Usted no me conoce a mí tampoco. No me conoce nada. No, que estoy ciego. No le diga a ver si no se conoce. Lo que veo es bulto nomás. Es bulto nomás. Sí, es bulto nomás. Vea la cara de este amigo, yo no sé quién es. Si él no me dice yo soy fulano, yo no sé quién es. Ah, se me parece a esta gente de Palo Blanco. ¿Cuál será? ¿Eh? ¿Cuál? Como a, a este hombre que venía mucho aquí entre mí. Este que es mi amigo, mi amigo. Yo lo voy a dejar que de aquí ahorita usted se acuerda, seguro, de aquí ahorita. Ay, hombre. ¿Y cómo va todo? Yo veo que usted está como cocinando algo ahí. Sí, yo tengo una, una cosita en el juego. ¿Y qué está cocinando usted? ¿Eh? ¿Qué está cocinando? Un chis de arroz con un chis de salado. Ah, pero si ya está hecho, es mejor, ¿verdad? ¿Cómo? Si ya está hecho, es mejor, ¿no? Pues venga, porque ella le iba a cocinar algo ahí. Vengan, vengan, vengan. No, pero ahorita le hacemos la cena. Ah, sí. Se van sentando, se van sentando. Gracias, Lolo. Lolo está haciendo aquí como un locrio, oye, un azopado. Bueno, pues, aquí hay un guiñado maduro que hay que comérselo. Asociación de Productores Anónimos Organizados, azopado. Gracias, Lolo. Ah, Guineo, muchas gracias, Lolo. Muchísimas gracias. Siéntese, Lolo, usted también. Sí, está bien, está bien. Veo, que yo voy a buscar, déjame ponerle esta. ¿Quién es usted? Que yo no, 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 no me recuerdo. ¿No se está acordando todavía? Voy a tener que decirle entonces. ¿Es Fran? ¿Es Fran? Ahí lo dijo ya. ¿Fran es? Sí. Ay, que viva a Dios que usted está aquí, Fran. Ay, sí, Lolo. Ay, qué bueno, Fran. Hace mucho que... Ay, hace mucho que usted no venía. Ay, sí. Tenía un tiemposito, pues, dijo. Ay, sí, Fran. ¿Ya te conoció? Sí, ¿Y usted? Sí, sí, ya me conoció. ¿El nombre es suyo? Zuleika. ¿Cómo? Zuleika. ¿Gineika? Zuleika. Zuleika. Sí. Ay, está bien, está bien. No, otra vez te dijo, ¿cómo fuiste? Gilberta. 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 Usted me puede decir Zuli. El nombre mío es Zuli. Zune. Zuli. Zuni, Zuni. Zuleika. Ay, carajo. ¿Cuántas comas? Ah, por esta te acaba de hacer. Déjame yo sopletezco con Fran. Venga, te ayuda. Venga, yo a Jancarlo, venga. Hermana, usted... Ya va a ir en ese barro más grande, hay café, para que usted lo endulce. Para que ustedes beban. Ya, pues, aquí hay café, no lo endulce, para que beban. Pero aquí llovió también. Pero eso no es fácil. ¿Dónde el fogón? Yo vi hasta un gramo de pino allí, que se cayó. Entonces, usted no bajó para abajo hoy, Lolo. Usted no bajó para abajo hoy. Yo no. No bajó para abajo hoy. Que si no, no fue hoy, para abajo. Yo no salí, no. Pero es un salame como... Como negro, ¿verdad? Vean cómo es, Lolo lo echa a Sancochá y todo junto. Y la ropa un salame. Pero está como... como negro. Salame. ¿Qué será, Lolo? Es una ficharita. ¿Qué es eso? Una gorra. Ah, una gorra. Ah. Está bien. Y ustedes comieron de estas comidas. Sí, Lolo. Muchas gracias. Ya nosotros comimos ya. Coma usted ahí. Lolo, ¿a usted le gusta el plato no maduro? ¿Hm? ¿Le gusta el plato no maduro a usted? El plato no maduro. Ah, sí. ¿Cómo le gusta Sancochá? Yo me lo como el plato no maduro. Ahorita le voy a hacer entonces... Que lo pueda. Cual es el plato no maduro ahí. Ah, sí. Tiene quineo ahí, pero... Se lo están pidiendo ahí, Lolo. Lolo, déjeme ver cómo le queda la gorra. Voy a encertar lo que ustedes quieran. ¿Cómo tiene Lolo ahí de quineo? ¿No le gusta? Sí. Lolo, déjeme ver cómo le queda esta gorrita. Gracias. Así me lo ponen por aquí. Esa es blanca, es que hay guardado. Sí. Las blancas se ensucian mucho. Sí. Sí. Ah, la canción, Zulek. ¿Hm? Una cancioncita que le vamos a poner para que usted la oiga. A ver si usted sabe a quién le están cantando. ¿Usted va a oír? Sí, sí, sí. ¿La canción? Sí. Ustedes van a oír ahorita. Bueno, no voy a decir nada. Ustedes van a oír. La canción primero, ¿no? Porque el celular se te estaba muy cargando. Sí. O esperar que coma mejor quizás. Tiene, ¿le queda la batería? Sí. Sí, pero a lo que está comiendo ahí también queda bien. Bien. ¿Para que se concentre en comer? Está comiendo la voy a dejar para que no me deje hambre. Ah, ¿no tiene mucha hambre? Sí. ¿Ya se llenó, Lolo? Para que no me deje hambre. Ah, no pueden ser así la canción. Anda, se le ensució ella. Ah, pero no se apure, pues, que Zulek le trajo otro. Igualito a ese, ve, Lolo, ve. Igualito, Lolo, ve. Mire. A otro saco. Sí, vamos a cambiárselo porque ya ese se le... Ah, sí. Ya ese se le ensució. Se le ensució. Jeje. Debes quitar a todo lo que tiene ahí, pero... Vamos a quitarle este también, Lolo. Le vas a quitarle... ¡Ay, no! No me quites ese. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, que tengo frío! Pero este le va a aplicar bien, vea. Ah, sí, pero... No me lo... Yo me lo pongo después. No, pues, ese. No, pues, vamos a quitarle este, venga. No, que tengo frío, tengo frío. No, ve, con este usted se va... No lo obligue. Mire. No, nada más póngase ese, sí. Ajá. Déjenme este fuerte. Eh... Los viejos... Ah, sí, ese sí. Dújame estos dos, que estos dos, estos son calientes. Ah, pues, está bien. ¿Encima de ese? Pues, ese me lo pongo yo después. Ah. Vea. Sí. Igualito a ese que usted tiene, ve. Igualito. Nosotros, los viejos somos felices como queremos ser, ¿verdad, Lolo? Nadie puede estar... Sí. Ustedes ven que uno dice, yo, como vive Lolo, así que yo quiero terminar viviendo. Yo voy un pa' allí afuera. Eh... Ustedes son los que saben. Está bueno aquí, con el calientico de fogón, porque ya se enfrío para acá. Sí, 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 aquí está bueno. ¿Una camisa azul? Eh, pues, hace para esa la que... Esa es una camisa. ¿Una camisa para usted también? Ah, pues, está bueno. Sí. Ah, sí, que yo me la pague. ¿Se la combina, vea, con el saco? Póngasela abajo, Lolo, esa que usted cree, para que se caliente más. ¿Cuál? La azul, póngasela abajo. Después, después. ¿Después? Sí, después. Ahora no. Pero no la deje que se le dañe. No, ay, no, yo no. Ay, no, yo me la pongo. ¿Pues pongo la cancioncita? Ay, yo no la deje que dañe, ¿no? Vamos a buscar una cancion ahora, Lolo. Sí. Una cancion, a ver si usted me dice a quién se la dedicaron ahí. Pero yo dijo que quería ir para allí. No, que si nosotros queríamos ir. A mí no. A mí no fue, la verdad que no. Usted la va a oír y usted me dice. Hay muchas canciones. Sí. Muchas canciones. Ay, sí, hay muchas canciones. Pero este es especial. ¿Eh? Es una canción especial, Lolo. Es especial. ¿Cómo un salami que venga? Si yo me la prendiera para yo cantarla. Ah, para usted la puede aprender. Para aprender, sí. Es una canción bonita. Es hablando de un hombre que vive solo en una loma. La cancion. Ajá, ajá. Ah, de eso es. No lo encuentro. Déjame ver. Estos celulares van a caer con la gente. Y ya es chiche, no me da razón. Sí, sí. Zuleka fue. Yo fui a verlo el... ¿Se fue a para dejarme ahí? No, en el asilo allá. ¿Es que quiere visitarlo, verlo a usted? Ay, sí. Pero que ya no puede caminar mucho. Ay, sí. Ah, aquí está la canción. Y ya sí. En las montañas de Jarabacuá Dita un hombre solo De nombre lleva por Lolo Es leal y muy valiente Le da la mano a su gente Aunque vive solo Siempre muy feliz Qué bueno, qué bueno, qué bueno Yo nunca me voy de aquí con Dios a mi lado A nada le temo yo ¡Ay, mamuita! Y a sus amigos hermanos De mucho trabajar Este valeroso ser humano Contento y feliz Como cuento mexicano Así mismo, así mismo Así mismo Y no solo es siempre Muy feliz Y, y, y Bueno, 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 bueno Y, 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 y... Fran, yo le voy a contar una historia ahorita, de un indio que hay por ahí arriba en ese arroyo, un indio, que vive ahí en el arroyo, con la familia, un indio, usted sabe que los indios son encantados, los indios son encantados, y ellos, usted lo ve si ellos quieren que usted lo vea, pero si no, no, si no puede estar ahí un indio, ahí usted no lo ve, porque ellos son encantados, y ese indio vino aquí a negociar con ellos, usted, y cuando, él me dijo en qué andaba él, cuando yo le pregunté, le hice una pregunta, entonces él me dijo, no, yo vine de ti, a ver si tú, si tú quieres negociar ahí conmigo, y te gusta estar ahí conmigo, y a mí me gusta estar ahí contigo. Un negociante, un negociante, un negociante. Entonces, yo, vine a darte una ayuda, para que tú vives en el pueblo que tú quieras, porque tú vas a tener cuatro, con lo que yo te voy a regalar. Digo, ajá, pues vamos a ver, entonces explícame bien. Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Bueno, yo vine como que no me convenía, no le convenía, como que no me convenía. Entonces, yo le dije, hay una cosa, yo te voy a hacer una pregunta, yo te voy a hacer una pregunta, y si tú me la contestas, tiene lo que tú buscas conmigo, lo que tú quieras, porque todo te va a salir bien conmigo, pero si tú no me la contestas, esa preguntita que yo te voy a hacer, no tiene nada, ni pues voy a ir aquí más. Usted verá, Fran, una preguntita muy simple. Sencilla. Entonces me dijo, ¿qué es eso? ¿Un sure? Te está, para mí, para yo ver. Ay, ya, 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 ya lo vio. Fran, pues yo creía que ya usted estaba lleno, Lolo. Entonces, Fran, yo le hice esta preguntita, digo, yo te voy a hacer una preguntita, para que tú me la contestes. Digo, es, dice, dime, dime, dime. Digo, que me diga, ¿a cuál idiota pertenece usted, de los indios? El hombre se quedó. Mirando de arriba y de abajo, pero no habla. Nomás me mira, nomás me mira, pero no habla. Y le digo yo, cuando voy de que no digo hablar, le digo, ¿qué te pasa que no habla? Dice, no, no tengo contesta. No tengo contesta porque no sé nada de lo que usted me ha preguntado. Digo, ah, pues ya tú sabes, tú no puedes volver aquí más. Tú tienes que coger tu camino y decirte al de tu familia, y aquí no puedes volver. No voy yo, con esa palabra le quité de venir aquí. Lolo, ¿y los guineos, sancochados, le gustan a usted? No me gustan, ¿no? Ah, tú ves, Zuleka, los guineos, sancochados, no le gustan. Yo te lo dije. Yo te lo dije a traer los platos. Y aquí no me gustan, no me gustan. Hay que decirle para que los guarden ahí. ¡Adiós! Déjame ponérselo allí, ¿no? ¿Lo puedes? Adiós, cariño. Ya se salió. Déjame averiguar qué será lo que tiene la salame. Ay, 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 qué tronadera. Espérate, Riqués. Se lo lo tiene para llover, espera. Vamos a ver qué no se tiene. No, es que está viejo esa salame. Espera. Ay, no. Una cosa negra ahí, no sé. Pero bueno, ese salame no está bueno, ¿no? Chequelo tú, a ver qué. Salame. Salame, pero a ver qué no sé. Creo que está malo. No, eso es salame. ¿De cuánto, de cuánto día es ese salame, Lolo? ¿Eh? ¿De cuánto día es ese salame? Ah, ese salame lo compré yo entero, de lo grande, lo pateando. Tres, tres, como, ah, la semana pasada. Lo puse yo allí. ¿Qué usted cree si le echamos de uno nuevo mejor? ¿Cómo? Le echamos de uno nuevo mejor. Le echamos salame de uno que uno, le echamos salame de, ¿de qué? De uno nuevo. De uno nuevo. Ah, Dios. Ustedes son los que saben. ¿Y usted no prefiere el plátano maduro? ¿Eh? ¿Usted no prefiere que le haga plátano maduro? Ah, Dios. Tú vamos a hacerle mejor unos platanitos maduros. Sí, porque ya soltaba, ya soltaba pie, como, sí, el plátano maduro con salame. Dato maduro con salame y frito. Sí, que le sirve para la cena. Ah, está bien. Que luego lo quiere otro ensurio, pero, ¿por qué usted no espera mejor de los plátanos? A mí me gusta ensurio. ¿Se va con el ensurio? Sí. A mí me gusta ensurio. Yo no sé qué hace entonces. No, como quiera los plátanos los que dan para la cena. Yo lo que es la leche y el ensurio me gusta. Me gusta mucho, mucho. La leche y el ensurio. Si lo dejamos ahí los plátanos sin hacerlo, se lo dañan. También. Después que estén hechos los como en la noche. O hasta mañana. Lolo, ¿como cuántos días le dura una caja? ¿Cómo? ¿Como cuántos días le dura una caja? Una semana. ¿Una semana? Mmm. Una caja de 24. Ahorita tenemos que oír el final, Lolo, la canción, entonces. Digo yo que ahorita, porque usted no llegó a oír el final de la canción, pues la vamos a poner ahorita otra vez. ¿Y de dónde es ese cancionero? ¿De dónde el amigo que le mandó la canción? Eh, él vive en Estados Unidos. De, de, para allá, de Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos. Es el que le mandó la canción, porque no es el que la canta, usted sabe. Es una ranchera, ¿eh, Lolo? Esa es una hitita. Ah, que hay que abrir tú. Con el nublado del agua subí yo. Ah, ye. Eh. Ustedes sabían de mí agarró la harina, yo en el fondo del arroyo. Mmm. Y yo le, le ensalmé el nublado para que se fuera para los montes. Mmm. Sí. Hola. Y el nublado se retiró un poco, pero siguió cayendo una harinita. Eh, yo subí medio mojadoso aquí, pero, así me iba a acostar con la ropa puesta, mojadosa. ¿Con la ropa mojada? Y se me secó acostado. Pero eso, eso se enferma. Ja, ja, ja. Oigan, las cosas del Lolo. ¿Y por qué no se puso una seca? Mmm, ya se da cuidado. Esto tiene que cuidar. A ver si no me pongo una. Es bueno cuidárselo, porque se le da una gripe mala. Para que no se vaya a enfermar. La gripe mala, yo le panto. Con té. ¿Con té? Con té, con té, con té de la tizana, que mata la gripe, porque aquí hay mucha hierba que se me parece. Así. Ahora, a mí me gustan las cosas suyas, Lolo. Así. Porque, vea, el cuento que usted me hizo, de que el abuelo suyo le dio una botija y usted no la quiso. Mmm, mmm. Papá güelo, güey, no es también un entierro, a ver. Papá güelo, el papá de papá. Oigan, señor, y Lolo no la quiso. Lolo preferió ser por... Usted sabe por qué yo no la quise. Porque a la hora que, esta base de la tizana me di aquí, se dieran cuenta que yo tenía dinero. Hasta me mataban. Para robarme los cubaitos. Usted sabe el gron que hay aquí. Ah, mi amor, ¿no? Está mi amor aquí. Sí. ¿Francí? Pero no podía. Dime. Tú no dijiste que uno fuera el lado. Ahí voy. Lolo, con perdón, déjame ir a buscar un chín de agua. Sí. Déjame ir a buscar un chín de agua. Yo me voy a ir para allí afuera. Ah, ok. Ay, Franci, ¿tú crees que comienza a salir y llevar a Tulapea? Sí. Y ahí, ¿eh? Acaba bien, cuidado. Está tronando mucho. Está tronando para allá. Sí. La línea de Ijanay. Para allá, sí. Porque Ijanay queda ahí mismo. Ahí derecho. Atrás de esa loma alta que se ve para allá. La loma del Testerlo, ¿qué es delante de Ijanay? Del Testerlo. Del Testerlo y aquí el agua griego. Oh, que sube a los montes. Sube a los montes allá. ¿Usted lo oye? Yo lo trueno a veces. ¿Por? ¿Usted lo oye los trueno? Yo lo oigo. Cuando son muy grandes, ¿verdad? Sí. Pues sí, Lolo, entonces yo digo yo que me gusta la cosa suya porque esa riqueza que le quiso dar, que yo no sé si fue en sueño o imaginación, pero lo que es que para usted eso es real. Y usted no la quiso esa riqueza. Y digo yo que es así, la felicidad no está en la riqueza. Yo me soñé con un hombre. Yo me soñé con un hombre. ¿Usted? Que era uno de los hombres más ricos. Ajá. Y él vivía en una cueva sin nada. Ah, ese era un indio, ese era un indio, ese era un indio. Era dueño de, como de una compañía de carro, de lo más rico del mundo. Tenía... Ese era un indio, eso que usted lo sabe, que están en cueva. Porque ese que yo le digo a usted tiene una casa en una piedra en el medio de ese arroyo allá arriba, anda, le dicen ese hay taguerro, ahí. Medio a medio el arroyo, pero tiene el arroyo cogido con la piedra. Y ahí es que viven, entre la piedra. Una piedra grande. Oh, a sus cristianos. Ahí es altísimo, para arriba. Pero en ese arroyo no anda nadie, ¿verdad que no? No, porque ese arroyo baja de la loma. Y es lo único que yo he visto, que ha visto ahí. Y él me dañó hasta el bañadero, que yo me bañaba, andé, se bañaba aquí. Aquí abajo. Oiga eso. Dañó el pasaje, bajó una, una, una creciente diadena y palos que está posto. Pero tal vez no fue él. Y piedra, y piedra grande. Digo yo, tal vez no fue él, tal vez fue una lluvia, nada más. Una lluvia grandísima, pero fue parte de él, parte de, de cosas de él. Parece que él no quería que yo me bañara, andé, se bañaba. Parece. Yo no voy a bañar, mi alma, nunca. La de a mí, digo, no. Dice, ¿por qué? Digo, porque yo lo saqué de aquí, ese hombre, porque no me convenía. Y yo no ando atrás de que yo saco de mi casa. Eso es usted que tiene que hacerlo. Pero vea lo que le va a pasar a ustedes. Ellos vinieron todos los de allá, todos los familiares de ella ese día. Un día pareció a hoy, así, tronando. A ver si veían el indio. Digo, miren lo que le va a pasar a ustedes. Ustedes van a conseguir una moja. Y vinieron en baile. Porque ese hombre no se deja baile a ninguno de ustedes. Ella habló conmigo, porque a él le interesaba lo mío, pero lo suyo no. Eso yo sé. Ah, pues ella vino a buscar lo que usted había rechazado, vino a buscarlo ella, el negocio con el indio. Como que yo lo saqué de aquí, yo no puedo andar atrás de que yo saco de aquí, viera que no. No, porque por algo lo saqué, porque no me convenía, porque no me convenía lo de ahí. Ah, porque eso fue. Si me había convenido, lo dejo aquí y metido conmigo. Lo más bueno tenía un amigo. ¿Qué usted cree que era alguna riqueza esta vez que le iba a dar? ¿Eh? ¿Qué usted piensa que era quizás alguna riqueza esta vez que quería darle? Que son riquezas que la buscan para que uno se cambie y olvide la vivienda que uno ha llevado desde que nació hasta que se muera. Y siga con ellos. Y coja el mismo lema de ellos. Y yo dije que no. Y ya usted rechazó la riqueza de la botija que le dieron. Todo eso lo rechacé. Yo no quise cubaita. Pero se ha sentido bien viviendo así, ¿verdad? ¿Cómo es? Se ha sentido bien viviendo así. Ay, sí, 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 sí. Ay, sí. ¿Qué usted cree, Lola? ¿Usted cree que yo doy para vivir así como usted vive? Solo en un monte. ¿Cómo es? ¿Usted cree que yo doy para vivir solo en un monte igual que usted? Bueno, me gusta lo suyo porque usted es un hombre callado, un hombre serio. Un hombre que no se mete en todas. Y la gente así. La gente así es buena. Sí, usted es un hombre que es. Usted es un hombre que es. Que hay que cuidarlo y quererlo y ayudarlo en lo que sea. Yo a veces pienso que me gustaría vivir así entre una loma. ¿Le gustaría a usted? ¿Verdad, Lola? ¿Y la yuca? ¿Usted hace mucho no saca yuca de la suya? Hace mucho. Hace mucho. ¿Cómo cuánto tiempo ya tiene la yuca? Ah, esa yuca está llena. Esa yuca pues está retajojota. ¿Qué tiempo usted le calcula que tiene? Algunos cuatro años. ¿Cuatro años? Algunos cuatro o cinco años. ¡Guau! Pues ya esa nada más para acá sabe ya. Está para allá. Lo que tiene es que tiene yuca grande y goida, sí. Oh. Me imagino así porque... Hermana, siempre. Lo pusiste, lo voy a ver ya. Siente. Bueno. ¿Usted ve que está por llover? El primer indicio ya de una brisita que viene y la mariposa vino a decirnos algo, parece. Ya está cayendo. ¿Qué se vean de este chavo? El humo nunca. El humo nunca y hija no hay para acá. Yo creo que está cerca, ya está ahí mismo. Ya viene por ahí cerca, ya. Ya está ahí, ven la cañata. Ya me voy a poner la canción otra vez a Lolo, que no lo termino de oír bien. Le voy a poner la canción otra vez para que la oiga bien, Lolo. Sí, por favor. Perdón, yo pregunto la cosa y no presto atención a ver si lo pusiste. Sí, pero hay que soplarle ya, este humo está puido. No, 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 no. Tiene buen amor el hombre. Siempre muy feliz. Yo nunca me voy de aquí con Dios a mi lado. A nada le temo yo. A Dios rezándole llama a papá. Y a sus amigos hermanos. En mucho trabajo, este valioso ser humano, contento y feliz… Está jariñando, vétanse para acá, ponga la silla ahí, ponga ahí la silla, ponga la silla ahí, hermana ponga esa silla blanca ahí, ella va para la cocina, no que está lloviendo, está lloviendo, y la otra silla la ponen aquí, yo la pongo ahora, déjame poner para que termine de oír la cancioncita, yo nunca me voy de aquí, con Dios a mi lado, a nada le tengo yo, caramba oh my god oh my god El campo El rey de Uh, 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 uh ¿Para usted lo que se la hicieron esa canción? Parece que sí Y yo la quiero Porque como fue amor Yo quiero la canción Yo la quiero Hermano ponga la señacilla Ahí Tiene Tiene Míralo, grandísimo Ahí sí, ahí sí Ahí yo bailo Ahí yo bailo En Jarabacoa está cerrado Jarabacoa a la huelga Está todo cerrado Comenzó la lluvia, señor Pero va a venir con brisa, Lolo Vámonos para la cocinita No, pero si yo la voy a salir más Vuelte lejos Vuelte lejos para otra parte lejana Vuelte lejos Ve a ver si quiere que está seco Este está seco, vea Para que no le dé frío Sí Sí No, no, no 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 Bueno, señor, la lluvia comenzó Vuelta ¿Cuál pueblo queda hasta allá? Amor Será San Juan, no? San Juan Y por allá queda la jabón ¿La jabón? Y San José de la Mata Ajá, San José de la Mata Sí Vengo a suplicarte yo La pena que estoy pasando Vengo a suplicarte yo La pena que estoy pasando La pena que estoy pasando Como tiene otro otro lado Ya mi noble se acabó Como tiene otro otro lado Ya mi noble se acabó Ay, 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 ay a la sequía. Estando con compañía, ya está hambre suave. Quisiera estar bien y tomar esa pared. ¿Ya ves? Bueno, pues el trueno ya están acabando. Tan fuerte, eh. Esa luna. Están ahora en la loma de los platanos. ¿Quién te va a pedir a otras? ¿Eh? En la loma de los platanos no están los truenos en la loma de los platanos. Aquí hay algo más que siempre de pino así para allá. ¿Esto se llama loma de los platanos? Sí. Siembran mucho para allá. De lo otro lado de pino se cae. No, no. La historia de Juanito, que nos la has contado. Lolo, que nos la has contado. Es de Garicot para Nueva York. Yo había escuchado la de Sabana Grande de Boya, la de Juanita, ¿no? Sí, para que ahora se confundió con el pueblo. Lolo, ven bonitos esos platanos. Disculpa a los amigos que interjumpimos el cuento de Juanita, pero de todo modo ya está en varios videos. No se ha hecho esa historia. ¡Gracias! ¡Gracias! La va a dejar otro chín todavía porque era una niña negra una niña muy despierta de mi pueblo imperial y esta me ha costado a mil cuatrocientos nacionales cuatrocientos nacionales uno de aquí en ese cafecito no sirve yo no sé cómo los huevos pero ya sí no sirve ¿Cuántos ciclones ha visto pasar por aquí por la República Dominicana? ¿Cómo? ¿Cuántos ciclones ha visto pasar por la República Dominicana? ¿Ninguno? Yo ha visto pasar como dos o tres pero hace mucho, hace mucho, los primeros ciclones ¿Usted vio de San Zenón? Sí Fue en el treinta, yo no sé cuántos años son de treinta para acá, setenta por más yo tengo como sesenta años que vine a este luego, a esta luna no creo no, entonces ¿No? ¿No? ¿Bueno usted? Sí que yo viví primero allá abajo en el Ojo hermano, abajo allá, cerca de con la viejita cerca de la poblada que vivió, ¿verdad? Sí Todavía le falta a este cañón le falta a este cañón a este cañón a este cañón la, la, la... la, la, la... en el mundo no está más los que se despiertan y que se despiertan lloran la, 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 la... que se despiertan la, 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 la... la, la, la... la bola no a mí la ambitar Yahweh el que estaba a sabroso la bonito que los han cocher Ya los truenos, si, ya pasaron Ya nada más Espera la lluvia ¿Cuál es la ruida que usted dice que no es buena? ¿Cuál es la ruida que usted dice que no es buena Lolo? Es una vida triste, triste completamente La vida triste, vivimos sola Son vidas tristes, que usted no haya quien decirle nada No hay nada, ni nada, ni nada Como estuve yo una vez Estaba metido para esos montes, para esos ruidos, para los ursos Pero no se siente que está en la ciudad ahora Ah, oigan eso señores En realidad, cuando usted estaba sembrando habichuelas para allá Sí, sí, sí Ya aquí usted se halla entonces entre la gente Sí, sí, sí Me bajé para allá de la gente Me salí de la tristeza Es muy triste estar así tan lejos solo Como Jesús es cristiano Jesús es triste Es triste, es triste, no es triste Pero oigan, entonces era que Lolo Estaba en un monte lejos, una vez trabajando, andando bichuelas y cosas Y aquí, que aquí ya es bien lejos y solitario, ya se encuentra que está entre la gente Pero sí, por lo menos que aquí uno ya puede llegar Bueno, aquí, nada más de 25 minutos caminando No, pero que vente aquí, no se puede Bueno, vamos a llorar который va, nos va a dejar un saray El caro con las t��bas Platanito maduro asado es bueno. No, yo dejé, ella me dejó una. Aquí hay una para el lono. Muchas gracias. Estas son tuyas. Agárralo con este nido. Una cuchara. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.